Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy pero muy buenos días, feliz inicio de semana, hoy es lunes 10 de agosto. Así arrancamos. Despierta. Lunes de Toño de Valdés y además con información de la Champions. Volvió la Champions, Toñi. Más adelante platicamos, Toño, don Archie, el capitán Archie, sí sigue en casa, así le presentamos el estado del tiempo. Las lluvias del fin de semana dejaron una... En Querétaro, policías, bomberos y personal de protección... Vamos a la pausa, pero más adelante vinculan finalmente a... Fuerzas federales capturaron a tres personas relacionadas con el asesor... Luego de su traslado al penal de máxima seguridad... Hoy se cumplen 41 días del secuestro de... Es Luñez y Toño de Valdés está en el estudio de Despierta para platicarnos de la actividad deportiva del fin de semana, Toñi. Cómo no, regresó la Champions y eso siempre es buena noticia. Gracias, Toñi. ¿Cómo viste la Fórmula 1? Bien. Vamos a la pausa, pero antes permítame mostrarle esta imagen que nos llega desde Indonesia. Sí, Indonesia. Pausa, volvemos. En unos minutitos después del resumen, las carreras... Bueno, al día siguiente, el sábado, el responsable de este sitio de promoción turística... Bueno, todos nos reímos, la cantidad de memes que surgieron, pues fue impresionante, pero es como para llorar. El turismo, un sector de Tecnocen, esta empresa que fue contratada presuntamente para hacer la promoción turística de Visit México y está, es director de la empresa Tecnocen, a quien las autoridades de turismo federales han literalmente culpado de haber saboteado... Bueno, y aunque la Ciudad de México está en semáforo naranja, 12 colonias fueron agregadas a la lista de colonias, barrios y pueblos en color rojo, por el aumento de casos que requieren atención priorita. Bueno, pero no solo las verificaciones, el gobierno de la Ciudad de México autorizó la reapertura de varias actividades que en un principio no estaban contempladas en el semáforo naranja, que es en el que estamos. Las actividades permitidas desde esta semana, con restricciones, son, a partir de hoy, bares, antros, jardines y salones de fiesta, pero, ojo, siempre y cuando modifiquen su giro mercantil para operar como restaurantes con las debidas restricciones. Podrán abrir de 7 de la mañana a 10 de la noche, con un aforo de 30%. A partir de hoy, también podrán abrir albercas techadas, con 30% de ocupación y, por supuesto, las albercas al aire libre. Desde mañana, tienen permitido reabrir museos, con el 30% de aforo y, a partir del miércoles, podrán empezar a funcionar cines, también con el 30% de aforo. Para platicar de esto y detallarnos, porque es una nueva etapa, finalmente de la reapertura en la capital, está en la línea de despierta de Nueva Cuenta y se lo agradecemos muchísimo, el titular de la Agencia de Innovación del Gobierno de Ciudad de México, José Merino. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, doctor. Aquí preguntándonos qué pasó, por qué tomaron esta decisión de pasar actividades que en un principio no estaban contempladas en el semáforo naranja. Bueno, la razón central es que la tendencia de ocupación hospitalaria... La pregunta que le hacemos cada vez que hablamos con usted, ¿estamos más cerca del rojo o estamos más cerca del amarillo en Ciudad de México? Pues yo diría... ¿Puedo verificar que eso efectivamente ocurra, doctor? Porque a lo mejor hoy lunes no sucede, pero el viernes, el sábado, pues pueden cerrar la puerta y seguir funcionando y operar ya como bar, operar ya como antro. En el caso de los gimnasios, que se abra la alberca, pero que también se abran otras cosas que por el momento no están permitidas. Es decir, va a haber verificaciones y entendemos que la gente está ávida de abrir sus negocios, pero también es una cuestión de salud que en ocasiones es más importante. Totalmente. Entiendo y reitero que entiendo la necesidad de reabrir para que menos gente se quede sin empleo y demás. Pero ¿cuál es el mensaje para los capitalinos? Es decir, por una parte te dicen que no salgas más que a lo esencial, y por otra abren el cine, que claramente no es una actividad esencial. Mira, el mensaje es el mismo. ...de semana, 7 de la mañana con 30 minutos. Le seguimos en unos segunditos al tema del COVID. Vamos al resumen. Así le presentamos el estado del tiempo. Bueno, pero ante esta crisis sanitaria, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, presentó un nuevo informe referente a la pobreza laboral. Es el resultado de una encuesta telefónica sobre ocupación-empleo durante junio. El CONEVAL informó que el 48.1% de la población se encontró en pobreza laboral durante ese mes. Esto representa una disminución de 6.8% respecto a mayo. Ya le habíamos presentado los resultados. El ingreso laboral estimado aumentó 10.4% al pasar de 1.422 pesos en mayo a 1.570 en junio. La población ocupada pasó de 43.6 a 48.3 millones entre mayo y junio. Esto representa un incremento de 10.9%. La ocupación entre mayo y junio se dio principalmente en trabajos informales, con un crecimiento de 4.7 millones. Y desglosado, se observó un aumento en el empleo formal de 8.2% y en el empleo informal de 13.4%. Cifras que tienen toda la coherencia del mundo, considerando que en mayo estaba cerrado todo y en junio inició la reapertura. Cambiamos de tema. En la Ciudad de México hay en marcha, en curso, una investigación sobre una presunta brutalidad policial, policiaca. Se trata de un video exclusivo que obtuvo Noticieros Televisa. Nos lo cuenta Antonio Nieto. Vamos hasta Palacio Nacional. Contigo, Carmen Jaimes. Ahí se deshace más. Gracias, Carmen. Lunes, de Reporte Trump, te saludamos. Es jornada doble del fútbol mexicano más champions. Sí, más champions. Muy bien. Gracias, señor. Ya casi vas al aire, Paula Rojas. ¿De qué ve el programa hoy? Buenos días, Paula. Ya que conocemos, precisamente hablábamos de eso, Pau. Claro que ahí estaremos. Vamos a la pausa. Volvemos.